¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saca las metralladoras! ¡Mira las metralladoras, eh! ¡A la madre! ¡A la madre, perro! ¡A su coda! ¡Saca la espadita, papi! ¡A su madre! ¡Ay, ya se paró! ¡Ya se paró la muñeca! ¡Toño, ya se paró la muñeca! ¡Se paró! ¡Ay, ya se paró la muñeca! ¡Ahí va! Y lleva un caballito ahí ¡Un fuerte apoyo aquí para la chupa de oídos desde el parque de la ciudad de México! ¡A la madre! ¡Bien! ¡Oh, ya se paró la muñeca! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuerte aplauso para los niños de ahorita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!